Me gusta el ítem, nombres de banda y explicaciones de por qué se llaman como se llaman las bandas. Hay grandes nombres y hay muy malos nombres. Y de hecho está Lea. Hola, Lea, Lopa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tiene auris y micrófono. ¿Estamos al aire? Sí, claro, estamos al aire. Me estás jodiendo. No, boludo, es la verdad. Hola, Leita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan? Bien, bien, muy bien. Contentos de la vida. Y él está al solcito, es el mejor lugar. Hermosa, qué bien que está. Te dimos un gran lugar, Lea. Quiero que lo valore. Es el lugar más codiciado, el que quiere ir todos a ese solcito de ahí. Exactamente. Está precioso, gracias. Bueno, Lea está sacando tema nuevo, ha sacado disco y demás, pero te quiero preguntar, nombres de banda estamos investigando. Turf tiene una historia vinculada a las carreras hípicas, in situ. 100%. No, eran... Sí, más que nosotros, mi hermano personalmente y su banda de amigos, que eran locos apasionados y la actividad era hermosa, ya sea de... Eran menores, un pequeño detalle, pero en Palermo no nos hacían problemas. Los hermanos también, digo, no solamente Lea. Sí, sí, porque íbamos en la época del secundario. Sí, totalmente. No había mayores. Sí, también justo coincidió con ese disco de Blur que había una estética así. Con los Galgos, Park Life. Sí. Todo ahora, todo cancelado ahora. Galgos, Hipódromos. Y sí, por los bichitos. ¿Cuál era los caballos o la apuesta? No, todo. La estética, las carreras de caballo, la Palermo Rosa, ese mundillo, ese poder ir ahí, irte, ratearte, ir ahí, era como, era medio border, bordeaba lo ilegal, ¿no? Claro, claro, sí, tenía mucho atractivo. Me acuerdo de una encuesta, una encuesta del no, o del sí, que le preguntaron a Joaquín, evento del año, gran premio Carlos Pellegrini, y un deporte tiro al pichón. Cabe peor, ¿no? Muy bueno, una vez fuimos al Pellegrini. Hace 25 años, ¿no? Fuimos al Pellegrini en... Es uno de los premios más importantes de la Argentina. Sí, sí, no al colegio, al gran premio. No, claro, el premio Carlos Pellegrini, que corre en Palermo. Y... La polla de Potranca. Había tres o cuatro citas muy importantes. Sí, se llenaba a un nivel. Él era como un River Boca, casi. Una cantidad de gente espectacular. Me acuerdo, una tarde increíble. El Facha, un amigo de mi hermano, que era como el primer manager de Turf, que es un chingüenbuencha total. Él nos hizo... Ahora en la ruta Nino Dolce, ¿no? Totalmente abocado a la religión, exactamente. Espiritualizado. Espiritualizado, porque es el que vino, que hicimos la nota, aquí es una película, el judío en Malasia, no me acuerdo cómo se llamaba, un rabino en Malasia, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué es una película de Franchella? Una película... No, un rabino en Malasia. De Fachu Rosenthal. Fachu. No me acuerdo quién más la dirigía. Sí, sí, terrible. Es un lindo nombre, Turf, para una banda. Para mí es un nombrazo, y de hecho estaban pensando para disco nuevo nombres. También nombres de discos podría ser. Y tenían nombrazo, me casi lo vendo, pero no lo digo. Yo recuerdo, seguro, Léa, vos recordás, en la contraetapa del sí salían bandas, y lo que estaba bueno era ver bandas que vos decías, esta no la va a pegar, pero tiene un buen nombre. La que más me quedó a mí es horrendo, pero es caliente como mierda de mono. Nunca vi un nombre... Nunca la escuché. No, obvio. Por algo nunca la escuchaste. No, no, era como en exploración, me parece el mejor nombre de la vida. ¿Mejor que Aliento Matutino? No, no, ese es mejor, ese es mejor. Muy lindo, una banda punk. Cadáveres de niños, la banda punk, tenían esos nombres, ¿no? Masacre Palestina, un poco no había tanta globalización, era todo lejano, era un chiste, la obligación de ser un poco ácido, Masacre Palestina pasó a ser masacre. Aliento Palestino deja el punk y se hace metal, metaleros, y se pasan a llamar Alitosis, ¿no? Es un lobo más tipo metálica. Alitosis, así. No, no está muy bien. Yo tengo la época de Totustos y Catupecumachu, que me parecían feos nombres. Y Catupecumachu nunca lo entendí, yo. Claro. Nunca me terminó, pero ya está, lo incorporás. Ya está. El nombre, sí. Una vez Charlie creo que... Meio hostil. Charlie, estaba el Fer que le estaba quemando la cabeza a Charlie medio encopeteado y Charlie decía, chupetumach, esta banda chupetumach. Excelente. Con Charlie debe tener mil. Ustedes estuvieron muy cerca de Charlie, mucho tiempo. Sí, a full. No sé si ahora, por ahí no. No, no, sí, sí, seguimos. ¿Pero tenés el celular por ahí, un WhatsApp? No, no tiene celular. Claro, obvio. No tiene nada. ¿A la casa fuiste? Sí, mil quinientas veces. A la terraza. Y ahora todo... Sí, en aquella época cuando lo empezamos a frecuentar en los primeros tiempos que Charlie no estaba de moda, estaba como... Sí, es verdad, es verdad. Y de hecho tocaba y no iba nadie a verlo. Y yo iba a la casa, tocaba el timbre y te tiro la llave. Y tiraba la llave. Con una media. Sí. Sí, como en un piso alto. Linda, es ese quinto piso, en Coronel Díaz. Sí, claro. Que le quieren cambiar la calle Coronel Díaz por Charlie García. ¿Y él quiere? No, dijo que no. Dijo, no, no quiero que le cambien a Coronel Díaz, quiero que le cambien a Santa Fe. ¿Quién es el Coronel Díaz? De esa intersección está la anécdota del videoclub, que todavía debe, no sé cuánto, de alquiler de La Mosca, de la película La Mosca. Una película que tuvo 12 años. Ponele miles de dólares porque no devolvió la mosca de Cronel. No se lo puedo creer. Es más barato bancar la secuela que devolver la tecla. Terrible, espero que la devuelva rebobinada. En un cassette marmolado. Qué lindo. No, ir a la casa me da para, pero no sé, ahí tenés que abrir vos la puerta porque yo no podría hacerte una pregunta, es lo que vos quieras compartirnos. No sé, te quedaste a dormir. No, cómo dormir, justamente. No sé, a no dormir, te quedaste a dormir. Hay dos cuartos, tres. Una cama matrimonial, me intrigan. Yo tengo la parte toda plantada, no sé, destruida. Pero es una casa. Está pensando hasta dónde. Es un territorio, claro, que se puede contar. No, no, era de fantasía. Era una locura porque el edificio es espectacular, muy coqueto, muy cheto. El del cuarto, el del sexto. Eso, los vecinos. Los vecinos. Uno subía por ascensor y era esos ascensores abiertos, como enrejados, espectaculares. Todo impecable. Y de repente la puerta de Charlie ya era todo pintado con aerosol, pero un... O sea, llegás a Trainspotting, viste, de repente. Trainspotting total. Pero no tenía vecinos en su piso, era un solo piso. No, no, semipiso. Claro, porque estoy pensando en los vecinos. Dos puertas más y la de él, viste, como... Creo que mi vecino, Iorio, estaba. Nada, te imaginas. No, imposible, imposible, imposible. No, yo me armo la película muy romántica de que alguna vez estuviste escuchando alguna canción de él siendo adolescente, un cassette, algo, y que un día la tocó en vivo, en una, no sé, en su casa o en algún lugar con cierta intimidad. Para el segundo disco fuimos a grabar a su casa con una portaestudio, a cassette, y él en la cama, porque vivía en la cama, vive en la cama acostado, horizontal, y grabamos ahí en su cama, en un cassette. ¿Y él qué hizo ahí? Tocó unas cuerdas espectaculares y después se quedó... ¿Nas cuerdas con el teclado? Con un teclado, sí, en el tema de esa luz. Una maravilla. Siempre, muy afortunado, siempre está ahí a la par Charlie, soy muy afortunado, viví. Todos mis proyectos siempre se vincularon, siempre las fané mil ideas, frases, amplié, los amplié por todos lados. Hasta en esta canción, pienso, la que acabó. Ahora también, con el disco solista. Sí, porque hoy sale un video, por ejemplo, y una frase del tema que sale ahora dice somos los discos que escuchamos. Entonces hay un momento que llevé unos vinilos para el video y aparece un vinilo de Charlie, obvio, siempre está. Pero si me dicen, hablamos de Charlie y yo me vuelvo loco, me excito, es como hablar del Mundial 90, o sea, siempre, siempre. Más que la visita de los Primal, que los tuvieron que ya que los llaman al Monumental. Ese disco también está. ¿Qué disco? El Crima Delica. Ah, el Crima Delica. Somos los discos que escuchamos, está... Ah, hiciste una selección, ¿qué discos pusiste? Y puse uno de Pedro y Pablo en vivo, que fue el primer recital que yo fui a ver, más allá de que me encanta Pedro y Pablo y Miguel Cantillo y Durietz, todo. Fue el primer show que fui a ver en Miramar, a un teatro, era re chiquito, con mi hermano. Y después puse Crima Delica, está yendo de la cama al Libid, está Caetano Veloso, el del exilio en Brasil, uno de los Chemical Brothers, porque un poco somos todo eso, ¿viste? Sí, sí, las calles que caminamos, los discos que escuchamos, las personas que amamos, parte de la letra del tema que ahora vamos a escuchar. Todo, todo. Pero me encanta saber cuáles son tus discos, porque... Nada, eso. Hay uno de los Kings, que también lo gastaba los Kings, a full. Che, Lea, ¿y te pasó en algún momento, más allá de Charlie, de cruzarte con alguien y decir, no, no puedo creer que estoy tocando, charlando con este chabón, zapando con este chabón, con esta persona, corriéndonos de Charlie un poco para... Porque hay más también, recién mencionaste Pedro y Pablo. Pero te tiene que haber pasado alguna cosita así. O quizás lo de Prime and Scream que te decía Matías también. Sí, eso de Prime and Scream muy groso, porque aparte fue un doblete, fueron dos shows, entonces... ¿Cuándo tocaron en el museo? Sí, en el museo. O sea, te ibas a... Yo lo fui a ver, sí. Sí, al otro día te levantabas, bueno, hoy de nuevo a museo con Prime and Scream. Era un sueño, éramos re chiquitos. No, pero aparte sos el encargado de pasealo, pasealo. Che, los chicos no saben a dónde ir, quieren comer, ¿viste? No sé, las dudas de banda internacional, nosotros los sacamos a pasear. Es el mejor plan del mundo. Sí, fuimos ahí a la platea de abajo de la popular, de la tribuna visitante. Ah, pensé que vives a San Martín Baja. No, fuiste a Centenario... Siempre lo figuraste San Martín Baja. Siempre. No, abajo de la popular visitante. ¿Centenario Baja, no? Sí. ¿O Media Baja? Media, llovía, uno a uno con Vélez, fue un partido... Y sabían, porque me preguntaron si ese había sido el gol de la final de Kempes, por ejemplo, del 78. Ah, re futbolero. Muy buena. Sí, son escocéses aparte, o sea, más... Ah, más, 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 nos quieren más. Nos quieren. Sí, nos quieren. Pero muy... Sí, de hecho, la credencial de esa parte de la gira se llamaba The Hand of God Tour. Y estaba la foto de Diego haciendo el gol de los ingleses con la mano. Hermoso. Excelente. Hermoso. Pero fueron a la cancha, vinieron el partido, volvieron a su casa, no pasó nada, dale. Me acuerdo que estaban los roadies de ellos, los plomos, que eran re picantes, hooligans totales, que estaban en cuero, así un frío, gritaban como tarados, y pasaba el que vendía, se vendía café. ¿Se vende café todavía aquel tacho? Había. Sí, sí. ¿Hay ahora? La gotita, la pasé y te cae la gotita en la piel. Fue lindo el cafecito cuando podías ahí en invierno a la noche. Y le decía, Coke, hey, you have Coke, al cafetero. No, 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 el cafetero no. Qué espectacular. Pará, otra de cancha, nada que ver, pero estuviste en el partido de Argentina-Brasil Mundial 90, ¿no? Preguntame lo que quieras. Es el momento de tu vida, ¿no? Es Italia 90. O sea, ¿te acordás del momento que Diego encara, por ejemplo? ¿Te acordás de ver eso? ¿Qué te acordás de ese día? No, me acuerdo que estaba arriba de todo en la tribuna más alta con el sol, así como ahora, que no se veía nada y que había 10 millones de brasileros y argentinos éramos muy poquitos. No se usaba tampoco en los mundiales. No, no, creo que arrancó en Francia con ya un 1 a 1 más establecido. Ahí hubo muchos argentinos. 2002, por obvias razones, no tanto, pero ya a partir de 2006 es tribuna entera, todos con camiseta. Claro, ahí todavía no éramos muy poquitos. Caray, ¿qué tenías, Lea? ¿Cuántos años? Y 17. ¡Uy, qué linda edad para ver eso! Qué gran edad para estar en un mundial. Sí. Y estaba, me acuerdo que eran muy poquitos, un millón de brasileros, y allá un puñadito que era como el hinchado de boca, que se veía a José Barrita canoso, se veía perfecto. Esos éramos, muy poquitos. ¿Y del partido? ¿Te acordás de la cagada palo de Brasil, no? No me acuerdo mucho, me acuerdo cuando salimos festejando, tengo fotos y las subían en Instagram. Brasileros llorando. Llorando, pero a su vez pedían sacarse fotos, muy raro, muy raro. Como los argentinos no hay, ¿viste? Me acuerdo que seguían con los tamborcitos bailando lambada y batucada ellos cuando perdieron, te lo juro. Te quedaste afuera, loco, te quedaste afuera contra Argentina. Pero es distinto para los brasileros que para los argentinos. No, quedar afuera con Argentina fue tremendo, pero en ese momento ir al mundial era un evento tan grande. Hoy me parece que ya vas a ganar, no es que me voy de viaje. Sí, más nosotros. Nos volvemos locos. En mis historias de mi Instagram, que es Lealopa, están las destacadas, Mundial 90 está hermoso. Ay, la voy a ver, la voy a ver. No me metí en las destacadas. Estaba pensando en otra final, después de la final en Madrid, que la viste acá supongo, el River Boca en Madrid. Hoy tenemos River Boca, así que hay una mayoría gallina aquí en la mesa. La final siguiente es contra Flamengo y toca Turf ante el partido. De una final que perdemos sobre la hora con el gol. Exactamente. Sí, así como me encanta hablar de Italia en la venta, no me gusta nada, uno de los golpes más duros de mi vida. Papá, estás adentro del campo, te cruzás con el muñeco, todas cosas hermosas, pero el resultado, ni siquiera el resultado. Los últimos cinco minutos cambian todo. Sí. Es tremendo. Fijá, cambiamos de tema. No, llamé a mi hermano casi llorando y él también me dijo... El hermano es más gallina que vos, tu hermano. Ah, diez veces más. Y aparte tiene un bozarrón que es el que toda la... San Martín se ríe de las cosas que dice el hermano. Sí, porque es muy gracioso. Es gracioso. Y sí, fue insólito, ridículo. Porque aparte yo ya fantaseaba que después de eso seguía ya en el vestuario con los jugadores, en la vuelta olímpica en la cancha, todo. Pero lean, en el 90 tenías 17 y ahora yo veo mucha gente de nuestra edad de 40 y pico. Y además que dicen, no, yo ya con el fútbol me calmé, ya no me lo tomo tan así. ¿A vos te pasa eso? No, sí, me recontra calmé. De hecho ya no voy, voy a visitar a mi familia que son muy riverplatenses, entonces voy y les doy la sorpresa, a veces caigo en su platea. Y nada, lo veo por la tele obviamente, pero no, me recalmé. Pero cuando salió la posibilidad de ir a Lima con lo de Perú, ahí me se ve y... Era buenísimo la idea. Sí, muy bueno. Escuchá, y antes Clemente preguntaba... Había sido tipo los Palmeras con Colón. Sí, claro. También. Fue contemporáneo. Igual los Palmeras perdieron también. Bueno, para la historia, sí. Ah, diferente. No, Clemente preguntaba antes por músico donde te cruzaste y venimos hablando de fútbol, te quiero preguntar por Maradona, porque me imagino que con la banda se lo habrán cruzado y quizás vos también, no sé, más mano a mano, individual. Sí, lo más lindo fue en el 2014 que mi hermana trabajó, fue su asistente en el programa de Zurda. Con Víctor Hugo. Sí. Maradona y Víctor Hugo. Yo me fui al Mundial y después me volví, porque no... Estaba en el IBC de Barra, de Tijuca. Sí, muy lejos. Muy lejos, 40 minutos de... Sí, fui a visitarlo ahí y esto es mortal. Entro al estudio y todavía yo no lo veía y mi hermana le dice a Diego, Diego, no sabés quién vino a visitarte. ¡No! ¿Qué? Y yo aparte con la hermana menor, ubicás que hermana menor. ¿Qué sé? ¡No! Digo, ¿qué? Vení, entrá. ¡No! Hola, Diego. Y Diego, sentado... Hola, maestro. Me miraba sonrisa de oreja a oreja, muy feliz. Me dio las dos manos, yo así, veo el reloj de Dalma, el de Janina. Terrible. Muy difícil, ¿eh? Me costó y le digo, gracias, Diego, te quiero agradecer porque en el 90 yo era chiquito y yo estaba ahí y vos me defendiste como si fueses mi padre. Para mí lo más fue, gracias, te debo todo, me ayudaste mucho y me defendiste como nadie. Y digo, gracias. Y escucho a un lado que dicen, gracias por la parte que a mí me toca. Vos también, BH, vos también. Qué lindo. Qué gran momento, acaso. Qué hermoso, Diego. Hermoso. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. De hecho, cuando cierro con esto... Toda la tarde me quedo. Ah, viste. Me quedo toda la tarde, sí. Creo que te mandé una foto ese día porque a mí estaba la hinchada de DF. Me fui a lo de cuando... Sí, me mandaste. Cuando murió Diego. Y me mandaste el día del velatorio de Diego, el 25 de noviembre. Creo que, bueno, obviamente hicimos el programa, no sé, pero como que te diga, a las 8 de la noche recibí 3, 4 fotos de Lea desolado en Plaza de Mayo. Sí, llegué. Plaza de Mayo, gente en cuero, gente en cuero, gente en cuero. Llegué a todo el mundo, sí. Ah, es muy feo esto que digo, pero llegué al cajón. No. Sí. No sabía. O sea, una historia con Diego hermosa, llegué, lo pude hacer así. Fue en el momento del caos que entró una turba. Claro. Entraste con la barra de gimnasia. Paren que va a hablar el jefe. Sí, cuando tomaron la rosada. Va a hablar el uno. Fue presidente durante dos horas, fue el capo de gimnasia. Sati de las calderas. No, fue terrible. Controla un poquito. Tomaron té, una pamada. Entró todo. Todos ahí. En la fuente, todos. No, terrible. Fue un descontrol. Pero quedaste ahí medio rebotando, como aturdido, viste, caminando sin rumbo. Fue muy duro. Quedamos como huérfanos, ¿no? ¿Cómo hicieron el programa ese día? ¿Se acuerdan? Sí, porque nos enteramos en el exacto momento que empezaba fue la noticia. Así que le pusimos foco a eso. Te digo, menos mal, porque teníamos como esa misión de teníamos que informar lo que pasaba, contar, y cuando terminó nos fuimos derretidos, arruinados cada uno a su casa. Pero la atravesamos ahí, por lo menos nosotros que vinimos, no sé, los que no fueron. No, yo me acuerdo que estaba en casa y cuando me llega la alerta y dije, recién, estaba escuchando la cortina del programa. Claro, claro, estaba apertura al aire. Y yo dije, ay, no puede ser, no puede ser. Y a ver, estamos esperando que se confirme porque le había dado un medio solo. Pará, le confirme. Para mí, igual, todos yo creo que terminamos de caer grosso esa noche, cuando a las 10 de la noche salió a aplaudir todo el mundo. Para mí ahí fue como, era verdad. Digo, más ya estuviste todo el día viendo la tele, viendo todos los programas. Ese momento, que nosotros vivimos la misma manzana, de hecho, yo me acuerdo salir al patio a aplaudir y que esté todo el mundo aplaudiendo, viste, una cosa. Lindas palabras las tuyas. Qué tremendo. Estamos ahora casi más cerca del año, ya, de eso, que es el momento. Te pasa cada tanto de, no te digo que estés mirando un partido, pero que te levantás y alguien lo nombra algo y decís, no puedo creer que se murió. Sí, lo digo mucho porque no puedo creer que murió a los 60. Sí. Muy joven, muy joven. Lo que me pasa es que, bueno, hizo todo. Y este silencio necesario, indifensable. Lea Lopatín, pueden buscar su disco nuevo. Hoy se estrena video porque el tema ya está estrenado. Sí, la semana pasada, pero gustó mucho y... Muy lindo. Y me insistieron para que le haga un video y... Porque este es como un proyecto más chiquito, viste, pero bueno, me copé y... Bueno, sale video dirigido por Mora Elizalde. Muy lindo. Y a las 7, véanlo. A las 7 en qué canal de YouTube? YouTube en... Canal 13. Canal 13. En el programa de... En el noticiero. Pasa palabra. Pasa palabra. No, pero no sé, pues decime. Mi canal de YouTube. No está ayudando. ¿Tengo canal de YouTube? No sé. ¿A dónde lo cuelgan? En el canal de Damián Cuc. ¿A dónde te lo cuelgan? En tu cuenta, en tu Instagram. En tu Instagram. Sí, en mi Instagram. Lea Lopa. Lea Lopa. Lea Lopa y sí, en mi canal de YouTube que tiene 150 millones de suscriptores. Ah, molero. Yo voy a recomendar, además de ese video que se va a estrenar, la mini peli que hay de... Esa es gracias. Esa es re lindo, que es como un show que hiciste. ¿Eso fue fin del año pasado? Sí, hice un show presentación por pandemia en la carpintería de Gonzalo Arbuti, que es un ídolo mío y ahora vivo en la otra cuadra, que es como un vasco carpintero de artes y oficios, gruñón y anarquista. Es un personaje hermoso, tiene una carpintería artística muy buena y mi mujer escribió como un guioncito y el hijo de él, que es un chiquilín que se llama Teo Arbuti, es como el host y recibe y está muy lindo para ver, es toda una historia... Aparecen algunos amigos también de la música y de la vida de Lea. Exacto. Aparece un Vicentico, aparece un bicho, creo. Sé que se queda dormido. Sí. Muy bueno. Sí, véanlo ahí también en mi canal. Gracias, gracias por el espacio, muchachos. No, por favor, un placer, pero también sacar un disco, no sé si es una decisión que te pesó, que te costó tomar o fue muy natural, así como, bueno, tengo mis canciones porque teniendo Poncho, teniendo Turf, teniendo muchos proyectos, hay un espacio para temas que no los pones en esos lugares. Exacto, sí. ¿Por qué? ¿Cómo decidís cuáles son tuyos y cuáles son de todos? Qué sé yo, soy pesado, estoy todo el tiempo grabando haciendo temas y ahora tengo uno terminado que es más house, house, pero ya no sé, me da vergüenza porque estoy sacando un montón de cosas. Le vas a decir a Javi, que encima ayer cumpleaños, Javier Zucker, che, tengo este house, pero house para Poncho, no sé. Y no, porque es más instrumental, ¿entendés? Poncho es más cancionero. Armate otro alter ego, armate otra cosa, otro proyecto más que nadie sepa que sos vos, le dame. Es por ahí. 100%, 100%, sí, 100%. ¿Quieres presentar el tema? ¿Qué decimos del tema? No, que es un tema real posta, que para mí es el tema más lindo que hice, que se llama No le dé más vuelta, que me lo repito a mí mismo porque soy un vueltero muchas veces y esa parte no me banco, pero soy así y es eso. Tiene muchos arreglitos, muchos detalles. Sí, detallecitos, a su vez está vacío, es lo más limpio que hice, está producido también por el muchacho que me ayudó a hacer mi disco, que se llama Juku Ares, que es recontra talentoso, que una noche me encaró y me dijo, yo te quiero producir un tema y terminamos haciendo todo esto porque pegamos onda, pasó eso. Lea Lopa, lo buscan en todos lados, no le des más vuelta, presentación a las 7 de la tarde del video de esta canción que ya tiene una semanita su vida. Un placer, Leita, tenerte acá en el programa, un placer. Muchas gracias, chicos. Amor, amor, amor eterno. No le des más vuelta, arranca Todo Pasa con este tema de Lea Lopatín. Soy como soy, no le des más vuelta.